Hola, hoy os quiero hablar de, como ya he visto en el título, de los cómics de Vox Machina esa serie que algunos conoceréis, que hacen en Prime, ¿no? en Prime tenéis ya dos temporadas de 12 episodios cada uno o sea, tenéis 24 episodios para disfrutar, pero igual algunos no conoceréis, aunque yo he ido enseñándolos incluso llegué a hacer un sorteo, pero bueno, cada uno no puede ver todos los vídeos que hay en el mundo mundial pero lo quería recordar porque os podéis estar perdiendo unos cómics bastante entretenidos si os gusta la serie y para los más despistas, rápidamente voy a explicar que es esto, que es Critical Role Vox Machina pues Critical Role es un grupo de amigos que se juntaron para jugar a Role, ¿vale? creo que principalmente empezaron a jugar al Pathfinder, luego pasaron a Quinta, de Dungeons y demás y la cosa es que todos ellos eran dobradores de voces, eran actores de dobraje así que tenían, imagínanos, ¿no? unas partidas, ¿no? de 50 horas interpretando y demás y una amiga suya, que también es actriz, les dijo que si se les apetecía retransmitir sus partidas online en Geek &... ¿dónde es? Geek &... bueno, una web de... ya la conocéis, ¿no? entonces, empezó a tener éxito, dijeron, ¿por qué no lo hacemos por nuestra cuenta? se montaron a productora, y bueno, si veis las partidas, si las veis, veis Critical Role, lo buscáis por ahí veis unas partidas, pues ya muy bien dirigidas, ¿no? con su mesa preparada, con la cámara aquí, con la cámara allá el máster con su superpantalla y demás bueno, todo muy bien grabado y muy bien preparado la cosa es que tuvieron muchos seguidores se crearon unos personajes, se crearon un mundo propio ¿vale? que no dependía la cosa es que no estaban haciendo aventuras clásicas que es una cosa, cuando vemos partidas online por ahí decimos, hostia, es que esta la quiero jugar o ya la he jugado entonces, me da igual verla, ¿no? entonces, pero como son aventuras nuevas, son personajes nuevos tienen ese puntillo, entonces te hace más interesante de verlo porque difícilmente vas a jugarla aunque luego han sacado manuales de ese mundo la ambientación, pues si quieres jugar y demás entonces, ¿qué pasó? pues como tiene tanto éxito, salen productos derivados y uno de esos productos derivados es el cómic este Critical Role por Magina que está Matthew Mercer, que es el máster ¿vale? el máster de las partidas está ahí escribiendo coordinando un poco la historia aunque el guión lo hace otras personas entonces, ¿qué es esto? ¿es la atracción de las partidas? sí, pero de las primeras de las que no entran forman parte de la serie o sea, estos son los orígenes de los personajes antes de que los veamos en la serie ¿vale? o sea, si queréis conocer alguna cosita más sobre ellos de cómo se reúnen algunos de hecho, en el primero todavía no están juntos si veis por aquí la página que está muy bien en la primera vemos lo que son lo que serán en qué se convertirán ¿vale? la cosa que cuando veis esto no lo entiendes todavía y luego más adelante, pues en el futuro y los que hayan visto la serie ahora pueden releérselo sabiendo pues entonces, eso, son aventuras de fantasía si os gusta la serie, os gustará esto si no os gusta la fantasía pues difícilmente os gustará esto con humor el típico, el bárbaro el bardo que hace cacho de humor ya sabéis, el pícaro la druida con sus transformaciones que domina los elementos y tenemos a la exploradora tenemos aquí este personaje el dragón que es un actor que les un personaje que les acompañó en las primeras aventuras pero que luego no sé por qué se fue no sé bien bien la historia eso ya para que la conozca y después vino otro personaje que es este que lo conoceréis de la serie que es el persino que es el pistolero entonces Critical Role es eso aventuras antes de llegar con lo cual hay un poco de big one de que ya sabes que van a seguir de una pieza pero bueno no sabes si pueden llegar algunas heridas en el corazón o bueno en fin eso o un personaje que les acompañe veis que es bastante migra bastante vamos si os gusta la serie veis todos los elementos que veis aquí aventura hay epicidad pero siempre hay humor hay desarrollo siempre de los personajes se nota que no son personajes que aparecen por aquí sin más todos los personajes tienen algo en el pasado lo típico y aquí vemos alguna cosita más y alguna pincelada más que luego se desarrolla en la serie y o no si vemos algún detalle que luego no no veremos no conoceremos van cambiando los dibujantes es una serie con muchos seguidores y además esto se ve al final se refleja porque hay mucho boceto la edición está muy chula porque viene mucho boceto portada y demás y ves que muchos portadas alternativas son hechas por creo que se llaman los critters puede ser los seguidores de la serie que son tan fans pues que hacen fanarts y demás y algunos se han convertido al final en portadas de hecho creo que hay un libro que te explica te repasa toda la historia de Box Machina desde el principio al final ilustrada con dibujos de los fans es un libro aparte hay más cosas hay un libro de making of si os gusta mucho si yo veo que si lo compráis mucho a lo mejor se animan esto lo dice Fandogamia que os sonará de algo es una editorial en la que yo publico y que también apoya a los colaboradores al canal sobre todo con camisetas molonas que de vez en cuando llevo esta no es de ellos pero bueno a veces sí que la llevo y son los que tienen la camiseta del experto que si queréis lucir una camiseta del experto lo podréis encontrar ahí en Fandogamia y también está Prox bueno si queréis comprarlo si queréis redondear la compra hasta ahora hay tres volúmenes de Box Machina si no os queréis comprar los tres de golpe y disfrutarlos yo recomendaría coger estos dos que más o menos hay una historia que concluye más o menos si no recuerdo mal sí aquí sí es una de esto y luego sigue con este y con un cuarto que aparecerá más adelante y luego si no tengo más entendido habrá un quinto que es un especial de aventuras y a partir de entonces en principio en principio ya no hay más aventuras de Box Machina que es por lo que lo conocemos la mayoría de nosotros pero luego hay The Mighty Name que es el siguiente grupo de aventureros 100 años creo que son después de estas aventuras crearon un nuevo grupo de aventureros y es lo que pasa en el reino este y esos personajes en realidad en Estados Unidos son los que lo petaron y demás por lo que dicen yo no los conozco muy bien pero ya me han comentado me han informado y entonces esto los podéis comprar ahora mismo los va reeditando o sea no hay problema de que digáis hostia a ver si no os agotan porque creo que la han reeditado ya como 4 o 5 veces para que os hagáis una idea del éxito que está teniendo la verdad que es muy recomendable si os gusta la fantasía si os gusta el humor en fin es que si habéis visto la serie ya os podéis hacer una idea de lo que es y aquí tenéis esto yo os lo recuerdo el 1 el 2 y el 3 voy a enseñar un poquito más del arte que van cambiando todos los autores ojo no os haga ningún spoiler pero vemos aquí todos los personajes antes de la serie antes de critical role antes de los vampiros los dragones y todas esas cosas que ya sabéis los que habéis visto la serie así que aquí tenéis 3 3 tomos que os podéis pedir en vuestra librería habitual y si no os tiene en vuestra librería habitual pues lo podéis pedir en Fandogamia lo podéis pedir en Fandogamia os lo mandan a casa cómodamente y si queréis añadir el procs pues lo añadís ahí y todos muy contentos yo especialmente yo y Yayu especialmente pues aquí tenéis el 1 el 2 y el 3 son volúmenes bastante bastante contundentes no sé si en cada número hay 6 o 7 grapas o 8 o sea hay bastante lectura está interesante de hecho ahora estoy viendo esto y estoy recordando que aquí hay cierto personaje que sale en la serie o sea que realmente si habéis visto la serie y os ha gustado os gustará leer esto para ver unas cositas más que no conocéis estos personajes y que aquí os los explican pues esto es Vox Machina Critical Role Orígenes ya en Fandogamia suscríbete al exporto suscríbete ya es fácil como un juego no lo dejes adaptar suscríbete al exporto suscríbete ya suscríbete suscríbete no lo dejes 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 Gracias por ver el video.